Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lesión de Federico Pereira en Toluca que tiene cuando volverá a jugar y que dijo Paiva. El saguero uruguayo recibió una fuerte patadón luego de que William Agada, delantero nigeriano del Sporting Kansas City, que erre el balón en el área e impactara de lleno contra él. Así le generó mucho dolor en el sector de la rodilla, de donde se agarraba, mientras caían lágrimas por sus ojos. De momento, aún se desconoce el parte médico real y la gravedad, menor o mayor, de la lesión de Fede Pereira, aunque por los gestos y expresiones del central, se puede esperar una lesión que lo aleje por un tiempo de los campos de juego. El propio Renato Paiva pidió calma en torno a esa situación, luego del partido, asegurando que hasta dentro de unos días no se sabría con claridad que tiene el charrúa. Algo tiene en la rodilla, pero ahora es imposible saber lo que es. Ahora es esperar unos días para que la inflamación pase, y luego hacer los exámenes para percibir qué es lo que él tiene. Tiene mucho dolor, pero decir que tiene hoy es mentirte porque es imposible saber todavía, expresó el director técnico del Toluca tras la victoria ante Kansas City. El entrenador portugués reveló que lo encontraron muy angustiado en el vestidor a Federico Pereira, y que sus compañeros le mostraron mucho respaldo para ayudarlo a salir adelante. Él, obviamente, está hundido, muy triste. El grupo está con él, y ahora, a hacer lo que tenga que hacer, es un campeón, es un grandísimo jugador, pero es una persona mejor aún, y eso le va a ayudar mucho pase lo que pase, sostuvo Paiva en rueda de prensa, desde las instalaciones del equipo rival al que vencieron anoche en Estados Unidos. Por otro lado, la FMF mata al futbolista Jorge Rodríguez Esquivel, después ofrece disculpas. La Federación Mexicana de Fútbol compartió en su cuento de X un obituario sobre el futbolista Jorge Rodríguez Esquivel. Sin embargo, Carlos Hermosillo señala que su excompañero de profesión aún está vivo. La Federación Mexicana de Fútbol lamenta el sensible fallecimiento de Jorge Esquivel, mundialista mexicano en USA 94 y campeón en la Copa Oro 1993. Nos unimos a la pena que embarga a sus familias y amigos. Descanse en paz. Se leía en la publicación, misma que la FMF eliminó tras darse cuenta de su error. Tras darse cuenta de su error, la FMF escribió una publicación para ofrecer disculpas por lo publicado. Cometimos un error de procesos internos al no corroborar la información. Ofrecemos una disculpa a la familia Rodríguez Esquivel y al Club Toluca. Enviamos nuestro más sincero apoyo. Jorge Rodríguez, exjugador del Toluca y Santos Laguna, se encuentra hospitalizado a causa del síndrome que padece. Fisher Evans, según los reportes de Fox Sports México, hasta el momento no se ha dado más datos sobre su estado de salud. Carlos Hermosillo, exseleccionado y compañero de Jorge, destacó que se encuentra delicado. Ningún familiar ha compartido más información al respecto. El exfutbolista compartió una publicación errona de la Federación Mexicana de Fútbol y pidió el apoyo de la familia del exjugador. Jorge Rodríguez Esquivel nació el 18 de abril del 68 en el Estado de México. Su carrera inició en Toluca, donde debutó en 1988. El exfutbolista fue un jugador clave de los Diablos Rojos del Toluca y participó en la Copa Oro de 1993 y la Copa del Mundo de 1994. Por último, Thiago Volpi se olvida del Sporting Kansas City. Ya piensa en el juego contra el Houston Dynamo. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán trascender en la edición del 2024 de la League Cup al derrotar al Sporting Kansas City en la actividad correspondiente a la jornada 3 del torneo entre la Liga MX y la Mayor League Soccer. Tras quedar en la cima del grupo D en el certamen con paso perfecto, el portero Thiago Volpi admitió en entrevista en la zona mixta que el equipo está consciente que ya el margen de error es cero en esta nueva etapa del certamen. Competiciones como la League Cup no te dejan margen para el error. Fue mucho lo que pasó con nosotros en la eliminación pasada. Hicimos muy buen torneo y al final nos quedamos cortos en el partido ante Minnesota. Una eliminación que no queríamos, declaró. Entonces, entender eso, que ese tipo de torneo no te deja margen para el error y hay que estar concentrado siempre porque queremos llegar a la final y queremos salir campeones. Extendió. Estamos contentos por los resultados, por los 6 puntos obtenidos pero siempre con el objetivo de mejorar. Sabemos que hay cosas que podemos mejorar y ese es el sentimiento. Felicidad por lograr el objetivo de calificar en primero, de hacer los 6 puntos pero con el deber también de saber que hay cosas por mejorar. Completó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.